De la matada de fe Aunque no se generan En realidad No se perdió Pero hoy no Ni el empate, ni el punto me viene bien Independientemente de que hubiéramos ganado Hoy no me gustó el equipo Al día de hoy consideramos que la gente que inició el partido Estaba para hacerlo Por eso se inició con este equipo Entonces Entonces, tenemos un plantel bastante amplio, ya tendremos tiempo para ajustar, para hacer algún tipo de modificación necesaria cuando así sea, pero al día de hoy, insisto, teníamos a esta gente para iniciar. Necesitamos mucha mejoría en ofensiva, en mayor posición, en más juego por los costados, en el desequilibrio, eso es lo que tenemos que mejorar muchísimo, te digo, hoy, con una sola jugada en el primer tiempo, que dimos 6, 7 pases de forma consecutiva y terminó con un tiro de media distancia que estuvo a punto de hacer gol, pero en términos generales, la posición fue muy corta, muy amplio, el equipo muy ancho, muchos espacios y en eso tenemos que insistir. Estamos, no sé si 7 jugadores más o menos del torneo pasado, se incorporó, bueno, está regresando Baldo, llegó, por ejemplo, Fren Mendoza, el mismo Chuy, por afuera tenemos jugadores rápidos, desequilibrantes, tanto Baldo como Fren, son jugadores encaradores, son jugadores más rápidos, sí lo son, hoy tuvieron poco tiempo la pelota, normalmente estuvieron en desventaja, o no sacaron provecho de los mano a mano y no pudieron desequilibrar, pero sí, ahí sí ganamos en ese sentido, digo, comparando Cristian Díaz que estuvo el torneo anterior con nosotros, con Baldo son muy parecidos, o sea, ahí no se perdió en cuanto a velocidad y por el otro lado sí ganamos con el Fren, yo creo que en ese sentido sí tenemos gente más rápida, hace falta que pesen más por los costados, sí. No podemos hablar de historia, nosotros vivimos el presente, nosotros trabajamos con lo que tenemos y eso ya es historia, o sea, en realidad aquí en pasado no nos podemos quedar amarrados con eso, o sea, ¿tú eres casado? No eres casado, has tenido novias, no te puedes quedar con la primera, pues si estás con tu novia actualmente, eso está claro, o sea, nosotros tenemos esto y con esto vamos a competir, así de simple, así de claro, nos falta y nos falta, tenemos que trabajar mucho en ofensiva, por supuesto, pero ya creo que es importante y es justo que ya pensemos en lo que tenemos ahorita, ¿no? ¡Gracias!